Amigos, vamos a jugar Rebel Bandits Es un juego para jugar con amigos, ya vais a ver lo que es, cuatro personas Hay que robar, vale, habrá que robar dinero, tenemos que competir entre nosotros Y escapar, y el primero que escape se convierte en policía Y se le tiene que quitar el dinero a los otros Tienes cross platform, así que podéis jugar entre plataformas Está para Steam, Playstation y Xbox Lo tenéis aquí abajo en la descripción, te das click Y te das descuento hasta el 9 de diciembre De nada ¿A qué esperas, Rebel Bandits? Es tu juego Vale, os invito Unirse, boom, me meto para adentro Perfecto, vámonos Con el click derecho coges cualquier ítem que tengas alrededor Mantienes pulsado el click derecho Y cuando ya haya acumulado mucha fuerza, sueltas el click Con el click izquierdo lo pegas, ¿eh? Vale, también hay tres modos de juego Está en modo atraco, modo contienda y modo arcade Vamos a empezar con el poquito, con el atraco Así que vamos para adelante Vale, hay que impedir que los demás se lleven parte del botín, ¿vale? Vale, entrada, botín Ahí están los dineros Una cosa importante, el que salga primero, luego vuelve como policía, ¿eh? Dinero, 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 aprende algo, dinero, me lo llevo, lo llevo todo ¡Uh! Tengo todo, tengo todo Que huye, que huye No la deje, no la deje, no la deje ¿Qué tengo en la mano? Es un cono de tráfico ¡Toma! Plátano, 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 cárgate al plátano ¡No! Bueno, bueno, bueno ¿Y cómo me voy? Por la puerta, por la puerta de arriba Vale ¡Toma! ¡Me quedo sin nada! Vale, quiero ir a la izquierda y coger la salida Vale Correcto Aparten Dinero, dinero, dinero ¡Dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! ¡Let's go! ¡Ah, pero no peguéis! ¡Tío, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡No! ¡Mátalo, mátalo! ¡No! 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 ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí no pasan las divinas, eh! ¡Aparta! ¡No! ¡Una rata asquerosa! ¡Aquí no pasan las divinas! ¡No! ¡Y mame, tío! ¡Mame, tío! ¡Salgo como policía, eh! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, tonto! ¡A la ha esposado, uno menos! ¡A ver, quién es este! ¡No! ¡El poli, el poli, el poli! ¡Toma, tonto! ¡No! 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 ¡Otro más, otro más! ¡Ven, ven, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me ha atropellao! ¡Ven, venga, toma, tonto! ¡Se ha detenido a todos! Es muy gracioso el juego. Y luego tiene más modo de juego que los guapos. Salida. Vale. Entrada, botito, ok. ¿Has que toca un botón? Yo sí, no lo sé. ¿A ver? ¡Aparta! ¡Ah! Es buena cosa de golpe. No he empezado, ya se están inflando. Suelta, suelta, suelta. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Botín, dinero, dinero! ¡Vinero, vinero, 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 vinero! Revientalos, revientalos. ¡No, que se va el tonto! ¡Toma! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Y lo voy a mojar! Se ha huido con seis, tío, qué perro. Dame algo, dame algo, dame algo. Vale, vale, vale. ¡Me voy, me voy! ¡Vamos! Matándonos por un dólar, eh. Es que cuando empieza no me entra nada, eh. Es un poco caótico, sí. Toma, cuidado. Me ha caído una silla en la cabeza. ¡Ni robamos ni nada! Abre, abre, abre. ¡Es mi dinero, hijo de puta! Abre, abre, abre. Ahí, ahí, ahí. Vais a la verga. ¡Es mi dinero, demonio! ¡Eh, eh, eh! ¡Tiene 10! Aquí os espero, aquí os espero. ¡Prenden, mirando! ¡Ah! ¡Una esquivadinha! ¡Toma! ¡No, juro! ¡Mi dinero, mi dinero! ¡Me pegan! ¡Me quieren morir! Toma, toma una silla. ¡Se va por aquí, plátano! ¡Uy, lo he cogido! Tres para cada uno, baja. Abre, rebon. ¿Y tú quieres problemas? ¡No, no, no, no! ¡No se os... ¡No! ¡Como me dais con esa puntería! ¡Toma, tonto! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Solo no lo dinero! ¡Uy! Tengo uno ya. Mira, yo con dos estoy contento. Yo me voy con dos, que os de. Ahora vengo de policía. Ahora entro yo, a ver esto. ¡Se va, rebon! ¡Que os de! ¡No, ha entrado! ¡Poledias! ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Ha entrado! ¡Apa, diña, cheval! Bueno, la salida generalmente es por donde ha entrado también, ¿no? Como que se va a entrar. Y la entrada y la salida, sí. ¡Mano, amiga! ¡Oh, soy boxeador, eh! ¡No! ¡Soy boxeador! ¡No me toquéis los putos cojones! ¡Vámonos! ¡Los vemos! ¡A para el agua! ¡Mad summer! ¡Thomas! ¡Dupe! ¡No te voy a tocar,atique! ¡No me toquició! ¡Nos vemos dinero! ¡Incro! ¡Apa! ¡No! ¡No, le dejéis pasar! ¡No, no! ¡Esto no pasa, esto no pasa! ¡Aléjate, Rebon! ¡Quien es calvo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, mi dinero, mi dinero! ¡No, y se llevaron! ¡Dios mío, con 10! Se acaba de ir con 10. Es que se conocen los píxeles este, ¿eh? Este no ha dormido esta noche jugando. Ha ganado ¿no? Sí. Qué más otros modos de juego hay. Contienda. Derriba a todo el mundo y el ladrón en pie. Dale, dale. Sí, sí, ponte. Vamos para dentro. Vale. Aquí nos tenemos que hinchar de hostias. Aquí hay que matarnos ¿no? Ah, vale, vale. Este es de pegar. Oye, ¿dónde vas con la baguer? ¡Auro, no! ¡Vamos con la baguer! ¡No, para! ¡Ni quédate coger! ¡No! Me voy a hacer un buen bocadillo. ¡Uh, uh, uh! Tengo una pistola. No subáis, que tengo una pistola. ¡Un arma! ¡No! Ayuda, ayúdame. Estoy aquí en la esquinita, ¿eh? Agua, chin. ¡No, no! ¡No, eso no vale! ¡Abajo! ¡Ah, quiero ir al martillo! ¡Hijo de puta! ¿Ha ganado el calvo? No, no, no. Está 8 ahí. Estoy aquí escondido. ¿Qué cojones? No me puedo mover. Tiro bien. Yo tiro a ti. ¡No! ¿Qué haces ahí? No entiendo. No me puedo mover. No salgas que hay 8. He ganado. Si no me puedes matar. Esto gana, te toca. ¡No! ¡Vamos! ¡Cuidao! Vale, vale, vale. El 8 truco, ¿eh? El 8 truco. Pero bueno. ¿Cómo corre? ¡Que se salva! ¡Uy, uy, 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 uy! La batalla final, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡El bocío! ¡Vámonos, ¿no? Por aquí. ¡Ah! ¡Qué te metí! ¡Toma! ¡Hala, llama! ¡No! ¡Uh! ¡Sí! Vale, tengo un jetpack, ¿eh? Estoy todo loco. ¡No! ¡Pira yo, que tiene arma! ¡Pera, que viene aquí ahora! ¡Que te cuento algo! ¡No, no, no! ¡Es que me queda poco! ¡Toma! ¡Hala! ¡Ya me ha cao! A ver, 8. Voy a pegar un salmohenazo. ¿Pero por qué todo eso es plátano? ¡No! A ver, venga, va. Esta se gana, se gana. No, 8, no. ¡No! Toma, toma. ¡Uy, manda a mí! ¡Joder, coño! ¡Te meto con el paraguas! ¡Uh! ¡Me caí, me atropello! ¡Esto es increíble! ¡No! ¡Hala, hijo de puta! Pero eso es ataque por mí, ¿eh? Vale, vale. Tienes solo una vida, Axo. ¡Viene contra mí! ¡Viene, viene, viene! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se vino? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo mato con ahora? ¡No soy yo! ¡No me tienes siete armas! ¡Se ha matado solo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por qué vas a morir con el coche! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver, a ver. Esto lo puedo tirar. Va por mí de una, ¿eh? Voy a pegar con la salchicha. Voy a pegar con la salchicha. ¡Toma! ¡Ya me ha pegado! ¡Ya me ha pegado con la salchicha! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hostia, tú! ¡Uh! No, para, para, para. ¡Dios! ¡Cojones! ¡Dios! ¡Toma! ¡Ya me ha dado un culo! Lo he matado, lo he matado. El calvo está a un corazón. Pero no me utilices a mí de armas. ¡Se vino! ¡No! ¡No, cojo! ¡Se ha matado solo! Y me mato solo, tío. Y me mato solo. ¿Quieres jugar? Vamos a jugar, tío. ¡No, también quiero jugar! ¡No! ¡No, pero tiene armas y todo! ¡Granada, granada, granada! ¡Ah, me he matado! ¡No! ¡Se vino! ¡Toma! Me ha cogelado, me ha cogelado, hijo de puta. ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Uh, aso! ¿Qué haces con el cohete? ¿Dónde vas? Mira, 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 mira. ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Uh! ¡He ganao! Ha ganao ocho, tío. ¡Qué trozos! ¡Eso es buenísimo! ¡Mira, Auron! ¡Jugar con Auron! Es como jugar con mi abuela, ¿sabes? Hay que enseñar dónde. O sea, anda que tú… Cracéame en el Gold Minecraft. A ver si sabe. Espérate, voy a cambiar el modo de juego, es cierto. Voy a probar otro modo de juego. Juego en solitario, cooperativo, contra polis, con IA y llega a la final. Lo de arcade es cooperativo, eh. Sí, cooperativo en contra. Vámonos. ¡Vámonos, hay que meterse en la puerta! Cuatro, tres… ¿Quién lo trajo? Uno… Aquí tenemos que colaborar. Vale, cuidado con la policía, eh. Cuidado como detengan. ¡Cuidado, cuidao! ¡Oh! ¡Uy, la de arriba! ¡No, para mí! Hay que reír el botín. Vale, vale, vale. ¿Eso es el poli? ¡Venga, chaví! ¡El poli, el poli! Toma. Falta el botín, falta el botín. Pilla el botín, pilla el botín. Ahí. ¡Vámonos! Vámonos. ¡Venga, venga, venga! La plataforma… ¡No llego, no llego! ¡Pero! ¡Ahí! ¡Oh, qué! ¡Toma! 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 ¡Por calvo, ¿no? Venga, está más difícil, eh, esa gente. Venga, él va complicándose, eh, con la mierda de los policías. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he calido, me he calido, me he calido, eh! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Hijo putz! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está ni on fire, ahí! ¡No puedes prepararlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo no cojo nada! ¡No tengo corazones! ¡Madre, un corazón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, corre, corre! ¡Me peleo a la provincia! ¡No! ¡Vole! ¡Aci, guau! ¡Aci, guau! ¡Ala ahí! Es que a minigun la puedes parar, eh. Enciendes y luego no la paras. Esa es que me has quitado dos corazones, cabrón. Son tres cajeros. ¡Mata a pelle de la mierda! ¡Mata a coche! ¡Meta arma, meta arma! ¡Para, para, plátalo, para! ¡Buena, buena, buena! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡No, ha explotao! ¡No, estación, no, estación! ¡Dios, los polis! ¡Me peguen, que me peguéis! ¡Me peguen, que me peguéis! ¡Que me matáis, que me matáis! ¡Cuidao, cuidao, que le mata! ¡Que llevo seis! ¡No, por qué me matáis, tío! ¡Pero de mierda! ¡Que te he visto! ¡Pero de mierda! ¡Para, que te voy! ¡Alba, para! ¡Para, que te voy calvo! La madre que me parió, me piro. Te paro a la puerta, eh. No, no, ocho tiró una. Tiraba seis de dinero, seis. Me he aventado, tío. Que te he visto caer el cono. En la mano el poli, eh. No, pero no hace daño el cono. ¡Hostia! ¡La Maching Boon! ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Que da moja, cabrón! ¡A ver moja, cabrón! ¡A ver moja, cabrón! ¡La bomba, la bomba, la bomba, la bomba! ¡Que no la coja caigo! ¡Mira! ¡Let's go! ¡No! ¡No! ¡Y se me ha cerrado la puerta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ganamos! ¡Bravisimo! ¡Toma, primero! ¡Tío, yo segundo, eh! ¡Comedme la polla! ¡Pues, a todos! ¡Esperad que os haya gustado! ¡Si hagan un buen like, suscríbete! ¡Si no estás! ¡Ah, ah! ¡No! ¡Esperate, cómo era? ¡Adiós! ¡Síbete! ¡No! ¡Esperate, cómo era? ¡Adiós! ¡Síbete! ¡Suscríbete al canal!